Música Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Esta noche en Cuarto Milenio trataremos un caso espeluznante. Una desaparición que dura ya semanas y a la que hoy queremos dar respuestas. Es el caso Barri, futbolista de la cultural y deportiva leonesa al que nadie o muy pocos han visto desde que acabó la temporada, pero del que todo el mundo habla. Leyendas, misterios, pero ninguna certeza. Hoy nos acompaña Eufrasio López, que asegura haber sido testigo de una aparición de Barri en este tiempo. Eufrasio, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, estaba en casa, estaba solo, noté una presencia, se acercó a mí, estoy seguro que era él, y me dijo que se quedaba. Resulta curioso, porque es un mensaje que se ha repetido en otras circunstancias. Hace unos días pudimos ver una fugaz publicación de un compañero en la que también se podía leer Se Queda. Publicación que misteriosamente desapareció minutos después. Nuestro equipo ha podido conseguir un documento inquietante durante una grabación en el Estadio Reino de León. Vean. Escalofriante, ¿verdad? Semanas sin aparecer, pero un rastro continuo de mensajes con el me quedo. Bueno, ¿qué nos quiere decir Barri? Seguiremos muy atentos a este caso, aquí, en la nave del misterio. Que estoy aquí... Venga, vale, me habéis pillado. Me quedo. ¡Aúpa culto!